Para empezar a fortalecer un diafragma, un ejercicio muy importante que se hace es tumbado en el suelo, yo se hago así un poco, no así, pero completamente tumbado en el suelo, poniéndote si tienes una pesa en casa, pero como normalmente no se tiene, pues se tiene en varios libros, hombre, no el primer día muchos, sino unos cuantos días, entonces respirar así. Pero esto tiene que ser completamente horizontal, en el suelo relajado, sin zapatos, encima de una alfombra, cómodo, entonces el diafragma está así y el diafragma viene, uno, dos, pones varios, entonces me empiezas. Pero relajadamente, nunca forzar aquí nada ni nada, sino como si olieses una flor, o sea, la sensación al coger aire tiene que ser que tú hueles una rosa, por ejemplo, para que sea flexible. Pero cuando, a medida que pasan los días, esto todo horizontal, repito, en el suelo, para que cada vez coja más fuerza el diafragma. Hay que intentar que la voz suene hacia adelante, quiero decir, que la voz esté fuera del cuerpo, es como por ejemplo si tocas un chelo o un violín, el sonido se forma dentro del instrumento, pero el sonido tiene que salir fuera. Entonces nosotros el sonido lo hacemos con nuestro cuerpo y con nuestra garganta, pero tiene que sonar fuera, con lo cual es muy importante utilizar los resonadores de la cara y el sonido, digamos que tiene que sonar, o sea, la voz no tiene que sonar, aunque también se utiliza por supuesto los resonadores para las notas de pencho, etcétera, etcétera, pero para que una voz suene en un teatro, con lo grandísimo que es en el teatro y tienes toda la orquesta adelante, la voz, digamos que tienes que tener la sensación que la voz sale así, ¿no? Como que la voz está hacia adelante, pero para que la voz esté hacia adelante tienes que tener apertura y apertura de garganta, quiero decir, y apertura de cuello, también apertura de aquí atrás, pero nunca apoyando la voz de atrás, enfocas tu sonido para que esté lo más proyectado posible para que llegue, pero nunca empujando, siempre desde la relajación. Esto es sobre esas cosas imposible con el paladar alto, con la lengua relajada, la laringe baja, esto, claro, en un momento es una información muy difícil de entender, pero por ejemplo para empezar, para empezar lo importante es respirar en el suelo, tumbados boca arriba y empezando a coger fuerza en el diafragma, sin forzar, como si olieramos una flor, cada día un poquito más, cada día un poquito más, cada día un poquito más de tiempo.